La primera patada en cuatro rounds, presentándoles primero en la esquina Azul, este guerrero sube el ritmo, con un peso especial de 61 kilogramos, con shorts, con sencillos negros, con dorado, siendo su professional debut de Sinaloa, México, él es Francisco Javier Valdeneiro. ¡Gracias! ¡Francilla! Nuestro río, Guillermo Miranda. Guillermo Miranda, el tercero en la superficie, esta contienda es presentada por Maya Publicidad, Nacho Barbolejo, Baja Burn, Arte Baja, Refra Trans, Carnitas El Peña, Estilo Mechocan, Imperial Valley Fitness Community y Burger King, Burger and Beers, Burger and Beers, presentado a ustedes. Adelante, la narración de Elia Balmontes, el análisis de Ricardo Platero. Gracias, gracias Alfonso Ricardo. ¡Vámonos a este primer asalto! El terror García, pantaloncillo en rojo, con vivos en blanco, y su rival, la visita en la esquina Azul. Estamos hablando de Francisco Javier Valdeneiro, así que todo listo para este primer asalto. Así que veremos cómo trabaja el terror. Ya pronosticaba nuestro analista Ricardo Platero que se viene un knockout. Veremos cómo lo trabaja el terror García, que vaya que tiene mucha afición, siempre latente los teléfonos, celulares, aquí se alcanza a observar ya. Grabando porque quieren grabar esta historia. ¡Uff! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señores! Porque si no empieza a soltar esto, se va a acumular. ¡Cuidado con el terror! ¡Las urnas poderosísimas! ¡Ah! ¡Ah! Ya dio Tumbo en el primero, y tiene que levantar, y veremos si sigue. Cayó como árbol, pero cayó sin las manos, no metió nada. Así que veremos. Izquierda, contundente, sólido. Adelante. Así que lo abrace acá a la esquina, y acá vamos a ver, porque señores, creo que la voz de Profeta de Ricardo Platero se puede cumplir. Quedan dos minutos prácticamente para que esto, insisto, no tenga historia. Así que veremos, porque se puede venir ese golpe poderoso, el golpe tecate. Patrocinado oficial de Grado Promotion. ¡Acá está el terror! ¡Uff! ¡Cuidado con esa zurda! Dice el terror. ¡Venga, vamos! Ahí el chino. Lo busca, pero no han podido soltar esas manos. Y acá, el terror vuelve a sembrar. Izquierda y derecha. Se mira peligrosa la situación, Ricardo, para la visita. Sí, le entran dos ahí el terror, pero como si nada, bastante poder, bastante buena técnica del terrorcito, del que tiene nombre de galán, ¿no? Andrés García Alas, el terror, manda la lona a su contrincante en el primer round, que cae como árbol el chino de Sinaloa. Y empieza a sonar el terror, terror, terror aquí, en este centro de convenciones, Alfonso. Cuidado con ese golpe ahí, que da un poco bajo, pero ya empieza a soltarse otra vez. La zona blanda le está entrando sabrosa, Alfonso. La izquierda, por parte del terror, es realmente contundente, con mucha fuerza. Y aquí viene el terror, que no quiere tener historia en el segundo asalto. Ahí lo tiene las cuerdas, cuidado, peligroso. Tiene que soltar, Cervantes, tiene que soltar, porque si no la pelea se la van a parar. Tiene que empezar a soltar esa agresividad. Pero también es peligroso, entra el intercambio. Cuidado, aquí es peligroso, cuidado. Difícil, difícil, le quedan 30 segundos en este primer asalto. Allá viene el chino. El terror se abraza en las cuerdas y empieza el intercambio, pero sin mucha calidad y sin mucha potencia. Esos golpes por parte de su rival. Y además muy telegrafiados. Aquí una disculpa por el gráfico, ahorita vamos a remover de los boxeadores. Se quedó un poco el anterior, vamos a hacer ese ajuste para que usted esté llevando la mejor forma. Están peleando en este momento Terror García contra, ni más ni menos que Francisco Javier Valdenegro. Ahí está, muchas gracias producción. Aquí todos somos parte de ese trabajo. Así que señores, termina los primeros tres. No sé cómo sobrevivió al trabajo realizado del terror el señor Francisco Javier Alfonso. Lo dejó vivir el terror y fíjate que me gustó, me gustó porque así le da a la gente que lo viene a ver un round más. Pudo haberlo acabado, ya sabes, dejamos el eír con la seguidilla de golpes en este primer round, pero no lo hace así para darle un poquito más de su visibilidad a su público. Mientras tanto, Todoleta, Ricardo, seguramente apunta lo obvio ante un peleador como el terror, que la verdad de las cosas está demostrado una tremenda zurda en su pegada. Alfonso, 10 puntos para el terror y 8 puntos para el chino Valdenegro de Sinaloa, México. Así que señores, segundo asalto. Vamos a ver qué tal. Se vienen esos tres minutos, Alfonso. Ahí está el terror. El señor ya también se puso el pie al chino que respira por la boca. Así que, Alfonso, vámonos a la crónica del segundo asalto. Segundo capítulo de esta contienda pactada en la división de los pesos ligeros a seis episodios. El terror García enfrentando al chino. Estamos hablando de Andrés García contra Francisco Javier Valdenegros de Sinaloa. Sinaloa, ahora sí que cura de grandes peleadores, de grandes contundentes. Viene con todo, Cervantes, ahora sí que revertir lo sufrido en el episodio pasado. Que izquierda en forma de gancho por parte del terror García. Sin embargo, Valdenegros va hacia el frente. Qué bien se mueven con el lateral el terror, ¿eh? Sí. Muy buen trabajo. La técnica que ha presentado, al igual que el pitbull, dos peleadores con contundencia del Valle Imperial. Están demostrando excelente desplazamiento porque ya lo desearon. ¡Gavete! Intercambiando golpes. Se va el clinch, mejora el terror. El boxeo también es de piernas y esto lo está demostrando de manera sensacional. Y más y menos que el terror García. Tremenda izquierda. Ahora sí que él logra de estar delante. Se le ve el trabajo ahí en las piernas, en las pantorrillas. El terror, el fototipo lo de Pacquiao. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Es un trabajo muy completo el que tiene en la esquina del terror. Aquí se queja un poco. Y apenas tiene 18 años, este joven mexicalense. 61 kilogramos. Así que segunda pelea para él en el sector profesional. Está buscando su segunda victoria. Y lo había logrado de manera contundente por la vía del knockout. En su debut en el gimnasio de Mexicali. También para el gladiador Promotions. Valde Negro va hacia el frente, Valde Negro. Cuidado. Ahora sí que necesita tener más la decisión de ir y golpear. Puesto que la pelea la está ganando prácticamente el terror García. Estamos en el segundo capítulo. Que le restan ahora sí que el minuto para que finalice el segundo episodio. Esta pelea para cada seis rounds. Que la división de los pesos dijeron. Se ven desde el cambio de golpes. Realmente se va el clinch el terror García. Oye, miro a Francisco Javier y los miro nerviosos, los miro preocupados. Constantemente mira la pantalla como viendo el reloj. Está sufriendo la visita. Cuidado. Valde Negro va hacia el frente. El tercero en la superficie convocando a contienda. Me preocupa un poco el terror que empieza a jalar aire por la boca. ¡Vámonos! Tremenda izquierda. En forma de hombre que logra hacer contacto con su contundente oponente. El chino Valde Negro. Y bueno, hasta ahí se quedan las hostilidades. Derecha. Excelente en el esquivo por parte del chino Valde Negro. Es el que va hacia el frente tomando la decisión. Pasos hacia atrás en su desplazamiento por parte de el terror García. Sí, buenos desplazamientos. Como bien decíamos, muy buen trabajo de piernas. Ahí le entró un upper muy sabroso al chino. Sin embargo, logró mantenerse en pie. Y nuevamente lo deja vivir un segundo round el terror García al chino de Sinaloa. Después de esta caída no pensé que esta pelea se fuera a ir a tener un salto. Así que señores, vamos a una pausa y tenemos más historia para todos ustedes. Gracias por ver el video. El terror García contra Francisco Valde Negro. Se lo lleven a su casa porque vaya golpe con lo que reciben. Y aquí se vienen con todo el intercambio de golpes. Rápidamente, Ricardo, tus tarjetas. Diez puntos para el terror y nueve puntos para Valde Negro en este segundo round. Donde no hubo caída pero estuvo a punto. Y acá viene el chino que busca responder pero que izquierda tan poderosa por parte de ni más ni menos que el terror García. Que aquí se amarran un poco. Se queja de golpes en la nuca el terror. Y acá el chino que pues como van pasando los rounds lo mira un poquito ya más suelto. Pero sabe que en cualquier momento esa zurda va a explotar. Ya molesto se observa el chino que vamos a ver si saca lo mejor de él. Acá viene el furio, en este caso el terror. Y digo furioso porque también aquí está el furioso Martínez. Que hoy no está en esta cartelera pero es parte de la familia Gladiador. Acá Cervantes. Saludos a toda la gente que nos ve a través de la plataforma de Gladiador Promotions. Dejen su mensaje, sus saludos y también su apoyo. El desplazamiento de piernas por parte del terror. Le da la oportunidad de soltar los golpes con todo el cuerpo. Lo que yo veo es un peleador chino Valde Negro muy tieso. Y los golpes los sacan desde la cintura. Y no hay contundencia en la pelea. Y muy marcados los golpes por parte del chino. Se puede observar con segundo la anticipación por dónde va a venir. Y por dónde va a dejar ese espacio. Que ahí es donde aprovecha el terror. Que también no tiene prisa. Pero obviamente, ¿quién no quiere terminar una pelea por la vía rápida? Por la vía del knockout, Ricardo. Sí, no tiene prisa. Pero sí, esta pelea se presta para que la termine por un knockout. Y creo que se la está complicando Diokis. O a lo mejor no se quiere también por parte de su esquina. Trae la indicación de recorrer los cuatro rounds. También como el fogueo. Trabajarlos, así es. Trabajarlos para foguearse. Es su segunda pelea. Un peleador de muchas cualidades. Muy joven, como bien lo comentas. Debutando desde muy chico. Y pues va bien en esta carrera. Y yo comparto eso. Creo que por ahí va, Alfonso, Ricardo. El trabajar los asaltos. Porque después de la primera caída que sufre Francisco Javier. Te le pudo de manera agresiva hacia el frente. Y esta pelea no tuviera un segundo y tercer asalto. Sí, es correcto. Creo que por ahí va la indicación de la esquina. De trabajar lo que hicimos tantos meses en el gimnasio. La técnica, el trabajo, la estrategia, los movimientos. Y aprender de ello. Sabe el terror que puede terminarlo en cualquier momento. Pero creo que Isisto está trabajando todo eso que tiene en el gimnasio. Y aquí le duele y le sufre. Es absurda. Te refieres ahora con tienda tipo esparreo. Porque estamos hablando que es importante también que sepa ya el terror. Administrar sus reservas. Es parreo. Además, además de trabajar con su boxeo. Tomar experiencia en las altos. Porque hay que decirlo, tuvo muy poca experiencia la pelea pasada. Y así va a ser porque es un boxeador pues joven. Que va debutando y no te van a dar peleas de más de seis rounds. Así que todo esto es aprendizaje para él. Veremos un cuarto asalto. Pero creo que el terror sabe que lo puede terminar. De él querer y ser agresivo en este cuarto round. Pero rápidamente le damos a conocer quienes traen para ustedes este gran evento. Club Hawái Los Algodones. La Guarida, la casa oficial de Gladwell Promotions. Pueblo Nuevo, cervecería Averno. Alcalde y asociados. One Star Solutions. Jam Boxing Brown, la mejor tienda de boxeo en Mexicali. Y Terror García, que es parte de esta publicidad y patrocinadora. Así que quien hoy está aquí ya en esta contienda. ¿Y qué esquina tiene el terror? Gente experimentada como Nevaristo Mendoza. Y por supuesto, un entrenador cubano que estuvo en la esquina de La Pulga. Allá en Street Fantasy. Cuando logró el campeonato mundial. Y bueno, entrenador también de boxeo mater por parte del Instituto del Deporte de Baja California. ¿Qué gente tiene realmente en su esquina? Mendoza con un excelente trabajo de formación con los púgiles californianos. Y pues aquí se ve con el terror, ¿no? Así que vámonos al siguiente último asalto, Alfonso. Gracias, gracias. Ahora sí hay intercambio de metralla. Parece que el chino Valdenegros había decidido buscar hacer más golpes. Lo cierto es que es importante no ser un peleador tan tieso porque el desplazamiento te puede ayudar a tener el golpe que vaya desde toda tu humanidad hacia la contundencia del golpe. Lo que sí está aprovechando muy bien. Sí. Precisamente el terror García. Se pegue como látigo, ¿no? Desde atrás, moviendo la cintura, como bien comentas. Y no solamente los brazos. Cuarto y último episodio de esta contienda en la división de los pesos ligeros. Cuando va ahí precisamente agachando para de esta manera recibiendo la indicación desde su esquina. Tremendo golpe de derecha. Muy bien la defensa por parte del chino Valdenegros. Quien debe ahora sí que soltar más metralla. Para buscar la contundencia. Lo cierto es que el alcance que está presentando el terror en cuanto a estatura y lo largo de los brazos. De ahí está ligado también. Bueno esquivo ahí, buen bendix del terror. También anticipando los golpes. Está pegando abajo el devolvió, ¿eh? Se ha llegado. Le devolvió abajo. Ya lo hago el golpe hacia abajo. De derecha. Cuando hoy está reclamando un golpe de conejo. Sin embargo, pues esto no procede. Sigue la demostración por falta de el terror. García mastigando de manera severa hacia abajo. Está dañado. Sin embargo, con fuerzas de flaqueza está ahí el chino Valdenegros. Uno más en el liga de Alfonso y esto va a ser historia, ¿eh? Está dañado ya Francisco Javier. Está respirando por la boca. No puede. Ahí va. Uno más. La defensa, pues ahora sí que le está fallando y está recibiendo castigo. Hay que recordar, amigos, que los golpes en las partes, en la zona de los laterales, pueden causar. Me ya está demostrando ya mucho cansancio el chino Valdenegros. Pues ahora sí que todo lo que le pueda quedar en este, que es el episodio último, el número 4, ya que le restan escasos segundos a la contienda. Pero es tanto, pues. Está cansado del terror también, ¿eh? Sí, parece que se cansó. Está cansado. Porque también se ve el reflejo en los golpes, ¿eh? Totalmente. Sí, está cansado. Muy bien por parte del chino Valdenegros. Es que también estar tirando y tirando, pues cansa, ¿no? Ya estamos en los últimos 25 segundos de contienda. Y bueno, el público ahora sí que arengando a su coja. ¡Qué tremendo golpe de derecha! ¡Viva la bala de la izquierda, el golpe bajo, Corriado! Para de esta manera buscar y acestar entonces de manera contundente en los últimos 10 segundos de la contienda. Demostración soberana está viendo. Pero no puedo terminarlo como hubiera querido el terror. Sin duda lo trabajó bien el terror, García. Y ahí está. Buena presentación de Andrés. Primero que nada, trabajar los cuatro saltos. Y esto será un aprendizaje grandísimo para la esquina del terror que creo que es lo que más busca en este momento. Aprender, aprender. Hoy también reconocer a Francisco Javier Valdenegros porque a pesar de la caída, pues vino a tirar, vino a hacerle frente, no a esconderse. No fue lo agresivo que hubiera buscado uno como rival. Pero al final, pues la quijada. Y ese abdomen y ese hígado habrá que revisárselo porque vaya que aguantó el día de hoy el Mexicali, Alfonso. Más trabajo de gimnasio, más trabajo de movimientos en pasos laterales y también en retrocesos por parte del Chino Valdenegros. Tendrá tarea muy constante para hacer un boxeo de piernas en tanto que la demostración. Ahora sí que la cuestión de la condición física va a ser muy importante con el terror García. Sí, se le vio al Chino molesto en algunas ocasiones. Así no vino a entregarse, vino a pelear, vino a dar batalla. Se le vio molesto. Y vino a exigirle a Andrés García el terror. Y pues qué bueno, como comenta Cedi, que hay aprendido de estos cuatro rounds que vivió el día de hoy. El vencedor, el vencedor, el vencedor, el vencedor, el vencedor, el vencedor unánime. ¡Andrés García García! No era para menos, obviamente los señores jueces dictaminan 40-35 los tres para la decisión de manera unánime, el triunfo por parte de Andrés García, el terror García sobre Francisco Javier Valdenegros. Sensacional demostración. Ahora... ¡Ahora cero! ¡Ahora cero!